Hola, en este momento estoy haciendo el video de la ponchadora inspirada en el video que vi en YouTube de la fábrica Maquimex. Voy a perforar una lámina calibre 16, aunque la 14 la perfora muy bien también. De antemano un agradecimiento al dueño de la fábrica Maquimex en México por haberme dado este gran aporte. Le hice algunas variaciones, como fueron, alargó un poco la biela, un poco esta parte de acá, pero nada más. Estos son agujeros de 2 centímetros por medio centímetro, por 5 milímetros, los hace con una gran facilidad y espero que dure harto y agradezco nuevamente al portal en YouTube por haber dado este aporte. Muchas gracias.